Yo, saludos mi gente de Nueva York, seguimos la ronda este próximo viernes, también 17 de diciembre, vamos a estar en Club Area, soy en Queens, compartiendo con todos mis paisas colombianos, los quiero mucho, todos los latinos, vamos a estar ahí, Puerto Rico, República Dominicana, quiero que se den cita este próximo 17, Club Area, Queens, New York, boom.